Hola amigos pescadores, bueno, arrancó septiembre y la pesca en el río de la plata está pasando por un excelente momento como vamos a ver en imágenes acá en la zona sur, precisamente en Quilmes, junto al guía Ramiro Álvarez quien está realizando muy buenas pescas con sus clientes, no hace falta navegar tanto para dar con una excelente pesca siempre el río de la plata nos trae estos hermosos pejerreyes ya entrando en el mes de la primavera creo que la temporada se va a extender tranquilamente a fines de octubre vamos a tener pejerreyes ya que todavía hace frío y están dándose vientos bastante fuertes del sector sudeste les recomendamos que visiten Quilmes, un pesquero que siempre es muy rendidor para la pesca de pejerreyes y ya esperando la temporada de primavera-verano, donde bueno, ya sabemos que aparecen otras especies como boga, variada, dorado, así que el río de la plata tenemos pesca durante todo el año ¡Gracias! 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 de medida Bueno, otro pescadito más de medida Arrancamos la jornada Hoy en el río de la Plata Arrancamos la jornada Piquen vivos Es el pescadito A ver Mostrarlo Lindo pescadito Ahí va Mira Esto es lo que venimos buscando Lindo pescadito Lindo pescadito Lindo pescadito Lindo pescadito Lindo pescadito Lindo pescadito